¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Te quiero pura! ¡Vamos Argentina! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Argentina! 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 ¡Vamos ¡Uuuuh! ¡Aquí teníamos! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, niñor! ¡No, no! ¡A alguna vez! ¡A la Argentina! ¡No, no, niñor! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Nada ni nada te quiero más! ¡Olé, olé, olé, olé!ard! ¡No, ¡ay, oy, olé! Gracias por ver el video.